Hola, ¿qué tal? Buen día. Todos nos preguntamos para cuándo podremos ir medio recuperando nuestra normalidad e ir viviendo con menor temor al contagio, al virus SARS-CoV-2. Es decir, pues ya por lo menos no están en este encierro tan restrictivo. La verdad es que nadie tiene clara la respuesta. Y en México vivimos más bien un ánimo de desazón, como de decepción, de que no sabemos bien si en unos meses, si a fin de año, si a inicios del primer trimestre del 2022. El gobierno ha prometido la vacunación de los mayores de 50 años a partir de junio y eso, si se lograra, quizá pudiera ser un fuerte empujón. Pero para llegar a la inmunidad de rebaño, que es el 70% de la población vacunada, todavía va para largo. Aún falta mucho. Al ritmo que vamos, pues quizá todavía esperaríamos pues varios meses. Con menos de 15 millones de personas vacunadas, aún no logramos ni el 9% de la población vacunada. Y si consideramos el esquema completo, es decir, con la segunda dosis, apenas vamos con el 3% de la población vacunada. Es muy poquito para llegar a ese anhelado 70%. Si se lograra vacunar a los mayores de 50 años, quizá sí damos un paso fuerte, pero eso está por verse. Porque ya sabemos que nuestras autoridades prometen de hacer anuncios y no necesariamente se hacen de ayuda. No se logró cubrir, por ejemplo, en el primer trimestre a todos los mayores de 60 años como la autoridad anunció. Ahora hay la promesa de que los maestros van a ser todos vacunados y vamos a ver si eso verdaderamente, con el prometido regreso a clases en junio, será una medida positiva. Porque hay temor de que pueda ser más bien una medida electorera y contraproducente, que en vez de ayudar pueda generar más riesgo, pues los niños yendo y viniendo ya a clases presenciales y regresando a casa, quizá regresando a contagiar a los que están en casa, es como que un poco temeroso y puede derivar en una nueva ola y en el repunte de la pandemia. Es decir, todavía está por verse que puede ser una medida exitosa. Por lo pronto, hasta ahorita sigue latente el riesgo de la tercera ola. Todavía no se ha descartado, pero no se vio de inmediato como se esperaba, es decir, la derivada de la Semana Santa. Al menos no fue inmediata, pero esa incógnita seguirá abierta, por lo menos durante abrigo.